Música 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 El día de hoy vamos a visitar un nuevo lugar que se llama Tumble Y para ser más específicos estoy hablando del bosque Música Un bosque que parece bastante interesante y en el cual hay serpientes Incluso como pudieron ver en el video del principio Vimos un cartel en donde se anunciaba sobre serpientes en el lugar Quienes vayan a este bosque tienen que tomar precauciones Música 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 Música